NCS en torno a asesoría. A través del entorno tendremos acceso a las distintas aplicaciones, así como a una serie de opciones que tenemos en el apartado de gestión. En cuanto a las aplicaciones tenemos la facturación del despacho. También podremos acceder a ella a través de la aplicación de fiscal. Tenemos el acceso a laboral, contabilidad, NCS scan, asesoría web, asesor que son informes de empresas online y asesor universal que es una base de datos jurídica. En cuanto a las opciones tenemos clientes y terceros que ya vimos en el curso en torno a asesoría clientes, con lo cual vamos a comenzar con expedientes. En expedientes podremos registrar y hacer el seguimiento de cualquier gestión que se realice en el despacho del asesor. Utilizaremos el botón nuevo para crear un expediente nuevo, borrar para borrar un expediente y editar en el caso de que queramos modificarlo. Podremos movernos por los expedientes que tengamos creados con las flechitas de anterior y siguiente. Con el botón de ayuda tendremos acceso a las ayudas del programa. La pantalla de expediente está dividida en cuatro pestañas. Expedientes, donde introduciremos los datos de identificación del cliente o tercero al que corresponde el expediente. El profesional que lo va a llevar a cabo. El concepto. Tipo de expediente. Departamento. Estado y prioridad. En la pestaña de actuaciones registraremos todas las acciones que se han realizado dentro del expediente. A cada actuación se le podrá asignar un documento. En documentos asociados podremos guardar y consultar los documentos que se han realizado o utilizado en la gestión del expediente. Y por último, en provisión de fondos, relacionaremos los fondos solicitados a un cliente para cubrir los gastos del expediente. Vamos a introducir un expediente a modo de ejemplo. Para ello pulsaremos el botón nuevo. Nos asignará el ejercicio y el expediente de forma automática. La fecha de inicio del expediente. La fecha fin, cuando lo terminemos. Podremos asignarle el expediente a un cliente o tercero, o bien no asignárselo a ninguno de los dos. En nuestro ejemplo se lo vamos a asignar a un cliente. Buscaremos el cliente en cuestión. Lo seleccionamos. A continuación seleccionamos el profesional que lo va a llevar a cabo. El concepto al que corresponde el expediente. Tipo de expediente. Departamento que lo va a realizar. El estado pendiente o finalizado. Suspendido. Y la prioridad. Pulsaremos grabar para dejarlo grabado. En la pestaña de actuaciones registraremos todos los pasos que llevemos a cabo de ese expediente. Para ello pulsaremos el botón nuevo. Introduciremos la fecha de la actuación y la descripción. El profesional que la va a realizar. El tipo de actuación, fecha de vencimiento y duración es optativo. No es obligatorio introducirlo. El estado de la actuación, si está pendiente o finalizada. Pulsamos grabar. Pulsamos grabar. Y si tenemos cualquier otra actuación volveremos a pulsar el botón de nuevo. Asignamos el profesional y grabamos. Podremos asignarle a la actuación un documento. Para ello pulsaremos el botón nuevo en documentos. Nos hará la pregunta de si queremos buscar el documento en la base de datos. Si decimos que sí, nos saldrá la base de datos del programa para localizarlo. Y si decimos que no, nos mostrará nuestro equipo para poder buscarlo en él. Si queremos adjuntar un documento que está en la unidad de red, tendremos que crear una carpeta en dicha unidad y guardar ahí los documentos. De forma de que todos los usuarios de la red tengan acceso a esos documentos. En este caso vamos a decir que sí para poder buscar el documento en la base de datos del programa. Podremos buscarlo utilizando estos filtros de selección. O marcando el botón buscar que nos sacará todos los que tengamos. Seleccionamos el que nos interese y le damos a aceptar. Una vez cargado en pantalla, podremos visualizarlo con el botón de ver. Documentos asociados Documentos asociados en la parte inferior de la pantalla tendremos los documentos adjuntados en actuaciones. Aquí también podremos adjuntar documentos que no tengan nada que ver con las actuaciones. Para ello pulsaremos el botón nuevo y buscaremos el documento. Lo seleccionamos y lo dejamos guardado. Por último, en Provisión de fondos, vamos a introducir la entrega cuenta que nos da el cliente. Grabamos. Si volvemos a la pestaña de expedientes, tenemos la opción de generar un aviso relacionado con el expediente. Para ello contestaremos que sí, le asignaremos el profesional que va a tener acceso a ese aviso y crearemos el aviso. Por último, si el expediente queremos facturarlo, pulsaremos Facturable y se nos activará el botón de conceptos facturables. Con esta opción podremos enviar a conceptos facturables el expediente de manera de que lo facturemos posteriormente. Contestaremos que sí y registraremos el expediente. El banco si lo vamos a remesar y la serie que utilicemos para facturar. Aquí dejaremos guardado el importe del expediente para posteriormente facturarlo o bien generando un documento o bien incluyéndolo en la facturación periódica del despacho. Ahora mismo, como lo tenemos pendiente de facturar, nos sale en el campo facturado un no. Esta opción la veremos un poquito más adelante. Documentos. En Documentos podremos registrar la entrada y salida de documentación del despacho. Para ello, pulsaremos el botón nuevo, seleccionaremos Entrada o Salida de documentación, la persona que retira la documentación, la fecha en la que la retira y el modelo que retira. Podremos introducir el tipo de entrada o salida. Vamos a seleccionar de manera presencial y si ha devuelto o no, el documento. Pulsamos Grabar y dejaremos grabada la retirada de documentación. A esta retirada le podremos adjuntar el documento en cuestión. Para ello, pulsaremos el botón nuevo y accederemos a la base de datos del programa. Seleccionaremos el modelo y aceptaremos. Podremos generar un recibo relativo a la retirada de documentación. Para ello, en Datos asesoría, buscaremos el cliente que es la asesoría y lo seleccionaremos. También podremos seleccionar el logotipo del despacho. Estos datos saldrán en el recibo de retirada de documentación. Saldrán los datos del despacho y el logotipo. Facturación. La facturación no la vamos a saltar porque hay un curso dedicado a ella. Anotación en Tarea. Aquí podremos registrar anotaciones de tareas pendientes o realizadas. Para ello, pulsamos el botón nuevo, seleccionamos el cliente al que queramos registrarle la tarea, el profesional que la va a realizar, el tipo de tarea y si esa tarea es facturable o no. Nos permitirá crear un aviso relacionado con la tarea o bien enviar a conceptos facturables dicha tarea. Para ello, tendremos que pulsar facturable. Se nos activará el botón facturable y nos permitirá llevar a conceptos facturables la anotación. La dejaremos aquí guardada para su posterior facturación. Avisos. Aquí podremos consultar todos los avisos generados desde cualquiera de las opciones del programa o bien generar aviso directamente desde aquí. En origen, si tenemos otros, veremos los introducidos directamente en la opción de avisos. Podremos seleccionar los introducidos a través de expedientes o los introducidos a través de actuaciones o a través de anotaciones en tarea. Para crear directamente un aviso en esta opción, pulsaremos el botón nuevo, introduciremos la fecha de creación del aviso y la descripción. El cliente al que corresponde el aviso fecha de comienzo y la hora a la que queremos que salte el aviso. Tipo de visita o acción y la fecha fin en la que queremos que termine el aviso. Y activo si queremos dejar activado el aviso. Pulsaremos grabar para dejarlo guardado. Podremos parametrizar la periodicidad del aviso, de manera que podemos seleccionar diario, semanal, quincenal, etc. Archivo documentar. Aquí podremos consultar toda la documentación adjuntada en la base de datos del programa a través de cualquiera de sus opciones. Para consultarla, podremos utilizar los filtros de selección o bien pulsar el botón Buscar de manera que nos mostrará toda la que tengamos. Conceptos facturables. Aquí tendremos registrados todos los conceptos facturables que hayamos enviado desde las distintas opciones del programa, o bien desde expedientes, o bien de anotaciones en tarea, o bien de actuaciones. Los conceptos que tengamos facturados tendrán puesto en el campo facturado un sí y tendrá el número de factura en la que se ha facturado. El resto quedarán pendientes de facturar. Estos podremos facturarlos o bien con el botón Generar documento, o bien incluyéndolos en la facturación periódica del despacho, cuando la realicemos desde la aplicación Facturación. Aquí podremos consultar los conceptos pendientes de facturar o facturados que vengan de expedientes, los que vengan de anotaciones en tarea y los genéricos, que son los introducidos a través de esta opción. Si queremos verlos todos, pulsaremos todos los conceptos. Para facturar un concepto podremos darle a Generar documento y pulsar Aceptar. De esta manera, nos habrá facturado los conceptos pendientes y nos pondrá el número de factura en los que lo ha facturado. Desde esta opción también podremos introducir directamente un concepto para facturar. Pulsaremos el botón Nuevo y nos preguntará si queremos copiar las condiciones de la línea anterior. Si contestamos que sí, nos copiará justo la línea anterior. Podremos modificar la descripción. El importe o cualquier otro dato que queramos quitar o poner. Pulsaremos Grabar y se nos quedará pendiente de facturar. Etiquetas En Etiquetas podremos sacar etiquetas de clientes, bancos y terceros. Tenemos los intervalos de selección para establecer las que queremos sacar. Una vez introducidos los intervalos de selección, si pulsamos el botón Cálculo nos dará el número de etiquetas total que vamos a imprimir. Estas podremos visualizarla con el botón Visor o bien imprimirla con el botón Imprimir. El programa llega por defecto creado un formato de etiquetas pero podemos crear uno nuevo. Para ello pulsaremos el botón Nuevo asignaremos el nombre a la nueva etiqueta e iremos seleccionando los campos que nos interese. Para seleccionar un campo podemos marcarlo y pulsar la flechita de Añadir Campo o bien podemos hacer doble clic sobre él y lo seleccionaremos. Podremos arrastrarlo para colocarlo en el sitio que nos guste. También podremos ampliar el campo arrastrándole o bien con la flechita roja de tamaño. Las flechitas azules nos servirán para colocar el campo o bien hacia abajo hacia arriba hacia la izquierda o hacia la derecha. Una vez diseñada la etiqueta pulsaremos Aceptar para dejarla guardada. Informes En Informes tenemos gran variedad de informes sobre clientes. A modo de ejemplo vamos a sacar el de datos personales. Nos pregunta en los intervalos de selección intervalo de clientes que queremos sacar. Si lo dejamos así nos sacará todos los que estén creados. Pulsaremos el botón Imprimir y podremos ver el informe en pantalla. También podremos seleccionar los clientes por clave. Esta clave se introduce en la ficha de cliente y sirve para clasificar los clientes con el criterio que nos interese. En nuestro ejemplo pusimos una A de agricultor. Si ponemos la A y pedimos el informe solamente nos sacarán los clientes que tengan una A en el campo clave. Podéis ir viendo poco a poco todos los informes ya que se pueden ver en consulta previa sin tener que imprimirlos por la impresora. Fiscar En Fiscar tenemos el acceso a las aplicaciones de Fiscar y a operaciones vinculadas y al nuevo apartado de declaraciones. En este apartado iremos incluyendo poco a poco las nuevas declaraciones que vayamos incorporando al programa. En este caso solamente tenemos el modelo 720. El resto de modelos está en la aplicación de Fiscar en control técnico que la veremos más adelante. Para incorporar el modelo 720 tendremos que introducir el régimen de tributación. Marcar el régimen que corresponda entre ellos marcar bienes y derechos situados en el extranjero para que nos genere el 720. Una vez marcado pulsamos el botón generar calendario. Contestamos que sí y nos incluirán modelos 720. Para acceder al modelo simplemente tenemos que hacer doble clic sobre él. Salimos del apartado de declaraciones. En laboral tendremos el acceso a la aplicación de laboral. En contabilidad a las aplicaciones de contabilidad NCC contabilidad y director clásico. Aplicaciones NCC tendremos el acceso a asesoría web y a NCC CAM. El control de usuarios lo dejaremos para un curso posterior. En utilidades tenemos la opción de configuración. En esta opción tenemos por un lado la configuración de los accesos a los distintos programas o aplicaciones, configurar los datos de la asesoría para que salgan en el recibo de entrega y salida de documentación y la en configuraciones globales tendremos no incluir documentos en la base de datos. Si por el motivo que sea no queremos incluir los documentos que vamos adjuntando en la base de datos del programa marcaremos esta opción. En caso de no incluirlo cuando hagamos copias de seguridad nos incluirán en la copia de seguridad dichos documentos. Nosotros lo vamos a dejar desmarcado. Realizar control de usuario para trabajar con usuario de manera de que al entrar al programa nos pida usuario contraseña y podamos establecer acceso a las distintas aplicaciones. Esta opción como hemos dicho la veremos después. Avisar realización de copias de seguridad. Si activamos este mensaje nos saldrá al entrar al programa. recordándonos que hagamos una copia de seguridad. En otras configuraciones podremos establecer la visualización de la pantalla principal de acceso al entorno asesorías. El formato en el que queremos ver las distintas opciones. Tenemos la opción de copias de seguridad. Esta opción de copias de seguridad nos hará copias de lo que es la base de datos común a todos los programas. Además de esta copia deberemos de hacer una copia de cada uno de los programas en los que trabajemos en Fiscal y en Laborar. por último en ayudas tenemos las ayudas del programa que también las tenemos en cada una de las opciones pulsando el botón de ayuda o bien con el teclado pulsando F1. También tendremos acceso a las preguntas más frecuentes realizadas en el departamento de soporte. En otras aplicaciones tendremos el acceso a la base de datos jurídica y el acceso a asesor.